Más dominicana, de alma y corazón Soy de pura cepa, yo soy dominicana Soy de aquí, de la tierra más bella debajo del sol De gente alegre y bellos pares que dan su color Soy de allá, y con orgullo diré donde quiera que esté Que hoy mi canto es para ti, dominicana Más dominicana, del mi corazón Soy de pura cepa, yo soy dominicana Más dominicana, del mi corazón Yo soy de esta tierra, yo soy dominicana Soy de aquí, de un paraíso espectacular Aquí hay de todo como nosotros, no hay otro igual Soy de allá, de un país infinito que te abre sus brazos Y te recibe con su amor, dominicana Más dominicana, del mi corazón Soy de pura cepa, yo soy dominicana Más dominicana, del mi corazón Yo soy de esta tierra, yo soy dominicana Que sepa Como dice una pelota Se va, se va, se va, se fue Soy de aquí Soy de aquí, soy de allá Soy de allá, no hay otro igual Soy de aquí, de pura cepa Soy de allá, yo soy nacional Soy de aquí, como hago el costo Soy de allá, sensacional Soy de aquí, ven pa' república Dominicana Soy de aquí, soy de aquí Soy de aquí, como el merengue Soy de allá, y el lágrima Soy de aquí, como la bachata Soy de allá, bien popular Soy de aquí, como palmeras Soy de allá, como el caspe Soy de aquí, con esa misma República Dominicana Más dominicana Más dominicana Ay sí Y el mi corazón Ay Dios Soy de pura cepa Yo soy dominicana Más dominicana Ay sí Y el mi corazón Ay Dios Yo soy de esta tierra Yo soy dominicana República Dominicana 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 Yo soy de aquí, como la bachata Yo soy de aquí, como la bachata Yo soy de aquí, como la bachata Yo soy de aqui